¡Viene el gato, el gato! Aquí Florian, Lemus que la gana, Lemus que roba, mete el servicio, vuelve a tenerla, lo agarran de la camisola, pita al árbitro. Sito para Dani, mete el servicio abierto, salta, la pelota, se va, vamos a ver, a un saque de puerta. Abre aquí el toquecito para Florian, allá viene una vez más, Florian mete el centro, buscaba a Oliver, pared de la pelota, se va hacia el saque de esquina. Dice la refri Méndez, Pachín Castillo, que no es tiro de esquina. De Augusto Oliva va a buscar el disparo de larga distancia, la gana Dani. La vuelve a ganar Chiqui por conducto de Panón, el gato, el gato, vaya a que sea el gato, le levanta al servicio, Florian que la baja, mete aquí para Oliver, le entendió muy bien ahí Fernández, Wagner y la pelota la vuelve a tener Capitalinos, vuelve a tenerla. A Augusto que la baja, cuidado que le van a llegar dentro de dos, ya le quitaron la pelota, todavía hizo ahí el esfuerzo. Dani Santos se quedó con el esférico, a contra el tiro de larga distancia. La venta de pescado, uh, nervioso. Aquí viene muy bien el Calancha Pérez que el servicio la va a perseguir allá. Dani Santos, Randy va a llegar antes, Randy con el esférico, la muestra, la jala, la cuida, lo empuja, lo van a atacar dos, se quedó en el camino. ¡Penal! Ahí está, la sanción. ¿Dónde se viene el jugador dominando ese balón? Ahí el jugador va directo a lo que es el pie, el pie derecho donde está apoyado para poder darle la caída. Ahí está la referi sancionando, así es que ahí está dando lo que viene el señalamiento hacia el manchón. Oportunidad para el equipo de Chiquimulía. Así es que los dejo por acá con José Manuel de Diego Agrajeda. Claro, una falta, una falta bien clara y la referi pues andaba cerca de la jugada. No ponía que andaba retirada porque estaba a escaso unos cuatro metros pues de distancia donde Pru va a apreciar bien la jugada y marca pues ese penal. Así que gracias a Picar, el mejor centro de servicio de toda Chiquimulía, Canecería, la visión exterior del mercado nuevo, Norberto Melgar. Centro de nuevas expresiones para vestir el elegante, la talla del número cero hasta la cincuenta y cuatro. Siete mares, el mejor marisco fresco del mar a tu mesa. Redador de Messi en el campamento de Chiquimulía. Arco, directura y condición del arquitecto Salvador Pineda Hernández. Cebichería, la cabaña del tío, tu espera con los mejores ceviches y marisco. Ingeniero Walter Pérez, autopinturas morales de todo relacionado. Con el pitado de tu vehículo, motorepuesto del canche con su cruzal de entrecisco y Chiquimulía. Pero hombres con mucha experiencia saben, va a autorizar señoras y señores. Aquí va a venir, aquí viene Florian. Respira profundo, se encamunda, respira, gol. 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 Bombazo. Golazo. De gusto Florian. Chiquimulía tiene uno. Gol. Chiquimulía tiene uno. Chiquimulía tiene uno. Vamos Chiqui, vamos Chiqui con todo. Gol. Gol.